Miguel Alderete, dirigente del sindicato número uno del Banco Santander y director nacional de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero. Miguel, bienvenido a la voz de los que sobran. Buenos días a todos, muchas gracias Alejandra, Daniel, muchas gracias por la invitación. Espero poder conversar de este tema tan importante para el mundo laboral de nuestro país. Desde el primero de agosto entró en vigencia la ley CARIN, una ley que además tiene un nacimiento bien triste porque viene de la muerte de una persona que decide quitarse la vida justamente por el hostigamiento laboral que recibió. Entonces tiene este origen y se creó para combatir el abuso y el acoso laboral buscando prevenir tragedias como la de CARIN, efectivamente. Entonces, bueno, voy a preguntarte primero, ¿cuál es así como dirigente, verdad, la primera impresión que tiene sobre la ley CARIN? Bueno, esta ley creo que viene a regular en alguna medida todas las acciones que han ocurrido a lo largo de la historia laboral en nuestro país. Es importante recalcar que no hace mucho Marcos Cuadro, un trabajador de empresas UBUS, se quitó la vida a Lobonzo, se quemó a Lobonzo él. Uy, qué terrible. Diez años, sí, la gente, somos memoria corta. Memoria muy corta, sí. Y él se quitó la vida justamente porque estaba reclamando las condiciones pésimas que tenía la empresa una vez implementado el Transantiago. Incluso hasta el uso de pañales, que lo denunció él, y la empresa se ha oído sordo esta denuncia, ese fue un caso bullado que solamente duró un par de días, después se sacó a la palestra, y luego vino el caso hace cuatro años atrás de CARIN Salgado, que fue dramático en el hospital de Herminda Martín de Chillán, donde ella denunció hurtos de insumos. Hurto de insumos y producto de eso, su jefatura, la conminó a cambiar sus declaraciones por vía de hostigamiento, acoso, apremios, presiones, y ya lo último, lo que rebasó el vaso, la gota que rebasó el vaso, fue cuando le bajaron el sueldo. O sea, como si no fuera suficiente, te bajan el sueldo. Y ella, en una actitud dramática, casi como pitoniza, dijo, con esto me están matando. Y a los días después efectivamente ya se quitó la vida, se lo dijo a sus colegas. Y la hermana fue quien tomó en la rienda el buscar justicia. Recordemos también que CARIN reclamó a la Contraloría y no hubo nada. Entonces esta ley es un tanto laxa, viene justamente a poner acento sobre las materias de hostigamiento y presiones laborales, pero creemos que, como estamos en Chile, hay mucha verboria, mucho se dice y poco se hace. Hay poca justicia, nosotros bien lo sabemos. Poca justicia real. Claro, efectiva. Daniel Sting. Yo tengo una impresión, yo le he echado harta vuelta a esto. ¿Has leído ya la ley, CARIN? Yo sí, claro. Me imagino que sí. Además tuve que explicarla. Y también estoy en unos talleres que vamos a hacer por ahí con unos amigos de la ley, CARIN, también. Para que esté atento el público entonces. Sí, exacto. Muy bien. A ver, aquí yo tengo que decir hartas cosas, tú me vas a ir corroborando, me vas a ir discutiendo. Primero lo que hace, el acoso laboral existe en el derecho laboral. Ya existe. Sí, ya existe. El acoso sexual también existe. Pero le falta lo que decía. Le falta lo que decía Miguel. Materialidad. Sustancia. ¿No? Sustancia. Porque queda mucho al arbitrio de los tribunales. Mucho al arbitrio de la inspección del trabajo. Eso es la impresión que tengo de lo que existía antes de la ley CARIN. ¿Sí? Sí. Porque existía, sí. Pero los tribunales al final interpretaban un poquito, no era tan así. Son muy reacios a aplicar la vulneración de derechos fundamentales que en el caso de los funcionarios públicos, es la única forma. ¿No? Porque ellos no tienen el resto del derecho laboral. Entonces tenés que ir a la contraloría. Olvídate, po. ¿Me entiendes? Entonces, ya, con la vulneración de derechos se hizo algo, pero con esta ley CARIN se, trae a decir una prisión frena, se mojona, por decirlo así, ¿no? Se hace carne. Entonces, ahí hay una cuestión. Primero, y lo más importante, es contra la violencia sexual, laboral y violencia en el trabajo. Así, insiste. Violencia laboral, violencia sexual y violencia, perdón, acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo. Están en todos lados esas tres menciones. Perfecto. O sea, quiero hacer una diferencia. Sí, claro. Porque está el acoso sexual, que queda bastante claro que es el acoso sexual, ¿no? Pero el acoso laboral versus la violencia en el trabajo son distintos? Sí. En teoría, la violencia en el trabajo es como el ambiente laboral. Perfecto. Un ambiente violento. Un ambiente violento. Y el acoso laboral es el que un jefe te hostiga o un compañero te hostiga, ¿me entendí? Pero también hay una... Mira, voy a decir algunas cositas. Tú me vas corrigiéndote un rato. En la vulneración de derecho y en lo que era el acoso sexual, etcétera, necesitabas varias veces. Necesitabas una conducta permanente, ¿ya? Que te estuvieran acosando. Ahora, con una vez, ¡pum! Se puede dar el acoso, ¿no? Sí. Con una manifestación que tú puedas probar, no necesitas una conducta sistemática. No. Al tiro. Yo me estoy yendo a lo práctico, Miguela. Pero quizás lo más importante son los protocolos para prevenir. Y eso es obligatorio ahora. Bueno. Se supone que antes también debía ser... Sí. Dice justamente... Claro, pero es que siempre era... Si es que tú proponías algo, ya te tenían que investigarlo. Pero ahora las empresas tienen que presentar un protocolo. Claro, lo que pasa es que en el sistema público sí estaban... Siempre tenía que existir. Ahora, ¿eso se amplía a la empresa privada? Efectivamente. Lo único que nosotros consideramos que es grave es que esta ley deja de lado a los sindicatos. No excluye. Ay, ¿cómo así? A ver, explícanos esto, por favor. Por ejemplo, si está sufriendo, si está siendo víctima de acoso laboral por parte de sus empleadores, el trabajador tiene que presentar un reclamo en la inspección. Claro. ¿Y el sindicato dónde queda? No. No, o la propia empresa. Pero el sindicato... No se consideraron. Esto me lo han dicho varios dirigentes sindicales. ¿No se consideraron? Para que fuera apoyo, para que pudieran estar apoyados o que la presentación la hiciera el propio sindicato. Exactamente. Hay un tema ahí que es de la derecha tan común que es excluir las organizaciones sociales y la más importante, porque lo más les molestan, son los sindicatos. Esta ley debería haber considerado los sindicatos. Yo concuerdo con Miguel. Miguel, explícanos eso entonces. ¿Cuál es la función que hasta ahora estaban cumpliendo los sindicatos? Bueno, los sindicatos estábamos en función de tratar de propender a defender los derechos de los trabajadores. Obvio. Que efectivamente no se defendían en muchos casos. Sí. Frente a un despido injustificado, frente a presiones, moving, mucho moving que sea, frente al acoso sexual también que se da. Nosotros tenemos la potestad de ir a hablar con la jefatura, con las partes que están en el caso y levantar una demanda de la inspección del trabajo. Eso lo hacemos nosotros, los sindicatos. Pero esta ley nos excluye. Mira. Entonces, más encima, sabiendo que nosotros en nuestro país hay exceso de judicialización. Judicialización, sí. Reclamaciones por multa. Así es que la hay. Al empleador que está justamente haciendo esta víctima contra el trabajador. Acción de tutela. Tú sabes todo lo complejo que hiciste. Es complejo una acción de tutela. Es súper complicado. Entonces, esta ley, que lleva un par de días nomás, no creemos que vaya a solucionar el problema. Guau. Lo ha dicho, por ejemplo, José Luis Huarte, profesor de expertos en derechos. Ayuda bastante, pero obviamente, lo que pasa es que yo creo que hay una cuestión que pasa por el criterio de la inspección del trabajo y el criterio de los tribunales de justicia. Con esto los apretan, sí, pero todavía queda mucho de criterio. Ahora, no es malo el criterio cuando están bien formados los caballeros, los jueces que son jueces que se preocupan de los trabajadores. Porque, porque voy a decir una anécdota, pero me puedo decir una anécdota del año, miren el año, ah, 1984. No, 85. Ya, no me va a quitar un año. 1985. Estaba yo en clase de Derecho Laboral y el profesor nuestro, de los únicos de oposición en la dictadura, invitó a un ministro de corte laboral de Argentina. Y nosotros quedamos así cuando empezó a hablar, ministro de corte laboral de Argentina. Y dije, yo estoy aquí para defender a los trabajadores. Y todos quedamos así. ¿Cómo? ¿Cómo el ministro de corte argentino va a decir que está para defender a los trabajadores? ¿Él tiene que ser paraecuado? No, el ministro de corte, de una corte especial, decía que estaba para proteger a los trabajadores. Entonces quedamos impresionados. Año 85. En Argentina ya había conciencia de los propios jueces de proteger a los trabajadores. Entonces, acá no, acá tienen que ser ecuánime y escuchan un poquito. Gracias a Dios con la modificación ellos no se inhabilitan, ¿cierto? Cuando omiten su opinión en la audiencia preparatoria. Pero antes tenían que inhabilitarse. Ahora ya por lo menos hemos avanzado. Entonces, el criterio de defensa de los trabajadores y que en el fondo se le cría al trabajador de entrada y el empleador que tiene que probar es una cuestión que tendría que estar. Y en esto también, ¿no? Porque ¿quién va a ir a decir, me están acosando por joder? No lo harían. Claro. Mira, la banca se da un tiempo muy dramático. ¿Cómo se desarrolla entonces esas relaciones laborales? Específicamente en el sector bancario y financiero. Mira, en la banca hoy día están todos los trabajadores sujetos a metas. Sí. Y eso lo lleva a él a ganar un buen sueldo, a lograr un buen sueldo. Meta. Pero de repente ya no hay más campo al cual hacerle frente. Entonces, en sucursales, por ejemplo, se da el caso que a la entrada de sucursal, por ejemplo, están los módulos ejecutivos, hay una pizarra. Entonces, Miguel Alderete no ha vendido mucho. Y son diez los ejecutivos. Y Miguel Alderete está en rojo. Entonces, uno entra y Alderete está haciendo el módulo. Eso es una vulneración, sí. Entonces, yo estoy en rojo. Y mis compañeros... Y eso lo puede, a vista y paciencia, a cualquier persona. A vista y paciencia, a todos los demás colegas del, ¿cómo se llama? De ese departamento comercial. Entonces, los demás colegas, que todos tenemos metas individuales y colectivas, no van a ganar por la colectiva porque yo les estoy haciendo malos puntos. Entonces, voy a ser como mirado con el patito feo. Por eso. Además, también está el uso de las tecnologías modernas. Por ejemplo, el WhatsApp. WhatsApp, grual, ¿eh? Entonces, el jefe dice, oye, hay que llegar mañana a las 8 porque tenemos que reunir en situ para preparar el día porque estamos a fin de mes, estamos en campaña, estamos ofreciendo un producto, etcétera, etcétera. Y todos tienen que estar conectados. Imagínate a las mujeres que tienen que dejar a los niños en el jardín infantil, las colegas, o los hombres que tienen que dejar a los hijos en el jardín infantil, a la salaguna. Pucha, están todo el día presionados por eso. Después salen de la jornada laboral y siguen, como se llama, con el tema de las presiones, qué tienes que vender, qué pasa con tu venta, qué te pasa con tu compromiso. Y lo grave también de esto es que los trabajadores viven inmersos en una permanente suspicacia, van a despedir, no van a despedir, incertidumbre laboral. Es estresante, es estresante. Y lo otro, que también es una cuestión que es como ya la cuchilla que te la ponen acá y la pistola del otro lado, es que te dicen, no, tú no estás cumpliendo con los números. Entonces vamos a fijar una carta de compromiso. Es como los colegios. Entonces, Daniel, te voy a dar tres meses. Si en tres meses tú no cumples, tú sabes cuál es el destino, la meta, la salida. Oye, qué increíble. Es draconiano, es draconiano. Yo en una oportunidad puse la bonita del Estado un día que fue a mi sindicato, a nuestra oficina, a pedir ayuda a un trabajador, un muchacho joven. Yo dije, hacer un viejo, porque me llamó así una voz quebradiza. Era un tipo de 30 años, 35 años. Era un viejo, entero dopado, dopado, hablar con nosotros porque quería irse del banco. Dijo, no puedo más. Ese caso fue hace como 10 años atrás. Hoy día se repiten todas las semanas. Me quiero ir, me quiero ir, no puedo más, no puedo dormir. Y uno puede decir, son la gente mayor. No, gente joven, hombres y mujeres. Ayer también una colega me dijo, Miguel, no doy más. Yo me voy con licencia, estoy desesperada, voy al doctor. Porque efectivamente no puedo con las metas que el banco me impone. Me presiona todos los santos días. Mira, Miguel. Porque si no logro eso, no gano un buen sueldo. Sí, sí, eso es. Claro, porque no, por supuesto. Pero vía de la coñana. Además tienen un sueldo bajo, perdona, solo para entenderlo, un sueldo base que es muy bajo, ¿no? Claro. O sea, para el caso de la banca, no son sueldos malos. Eso estamos claros. Pero todos dicen, pucha, yo soy ingeniero comercial, tengo mi título, merezco ganar un sueldo acorde a mi, ¿cómo se llama? A la inversión al final. A la inversión que hizo, claro. Entonces, para llegar a eso, claro, efectivamente tiene que vender. ¿Y vender qué? Ayer hablábamos también con otro colega. ¿Vender a qué más? ¿A quién más? El año pasado fuimos con un gerente al sur, Coyhaique, Puerto Aysén. Estaban abriendo en las tardes. Entonces le decíamos, colega, ¿qué pasa en la tarde? No pasa nada, ¿qué pasa en la tarde? No, es que uno no va al banco en la tarde. ¿A quién le van a vender? Entonces, las chicas cuentan, los chicos cuentan con cierta angustia. Es que no tenemos nada más que hacer. ¿A quién más venderle? Hablo con mi amiga que es del banco del frente. Oye, pásame un dato y después te devuelvo y decís, bueno. Sí, eso hacen. Te lo quito yo, te lo quitas tú. Porque si no, no... Como pasaba mucho antes con los seguros, que pasaba eso. Uno tenía amigas que eran como, estaban vendiendo seguros y te decían, ya cámbiate y te regalo, no sé, una mini Pimer. ¿Cachai? Por ejemplo, ya también está común que se le entreguen productos a gente que no tiene los papeles al día, extranjero. Dale nomás, dale. No te puedo creer. Eso lo comienzan los colegas. Es que se están presionados. Están todos presionados, claro. Mira, yo tengo una postura, a ver, corrígeme, Miguel. Y aquí hay una cuestión que yo le he sostenido y no he tenido ni el tiempo de hacerlo. El alza unilateral de metas. No solamente en el tema bancario, en el tema de muchos órdenes de cosas. O sea, de seguro, del que vende, no sé, alarma, cobranza, miles de temas que hay que vender. ¿No es una modificación unilateral de contrato? Mira, por lo que te estoy diciendo. Y estoy poniéndole, el alza de metas, primero tiene que estar en tu contrato de trabajo, cómo hacer el sistema, porque ahí, ya, ok, remuneración fija y remuneración variable. Ahí estamos, ¿cierto, Ale? Remuneración fija y remuneración variable. La fija estamos todos contentos. Clarito. Pero la remuneración variable tiene que decir algo, y la ley siempre ha dicho, los profesores decían, tiene que ser determinable. Entonces, si te van subiendo las metas, no hay una modificación unilateral de contrato que no esté establecido. Entonces, yo siempre he dicho, ¿por qué los tribunales no empiezan a poner coto y uno diga, ¿sabe qué? Me autodespido porque hay una modificación unilateral de contrato. Los sindicatos digan, aquí están haciendo modificación unilateral de contrato subiendo las metas porque eso no está en el contrato de trabajo. Está la metodología, pero usted está subiendo. Y eso pasa en miles de rubros acá. Y eso yo creo que es por el neoliberalismo y la búsqueda de lucro y saltarse todo lo que haya. Hay otro caso más, Daniel. Mira, nos contaron hace un par de meses atrás nomás. Los colegas, las colegas, cuando salen de vacaciones, todos tenemos que cumplir el 100 en las metas del mes. Pero salen de vacaciones y tienen 15 días porque los 15 días son vacaciones. Tienen que cumplir igual el 100. Pero, ¿cómo? Tienen que cumplir igual el 100. Pero se haría que presentarse a la inspección del trabajo, como para qué opinen. Es decir, nosotros lo subimos hace poco. Entonces la gente se espera, ¿cómo podemos cumplir el 100 si tenemos 15 días para hacer lo que hacemos en 30? Exactamente. Y lo hacen igual. Bueno, es que ese es la... Y el gerente general que quiere llegar a todo el mundo, el del Banco Chile con la Teletón. Pero en el otro lado, los trabajadores lo pasan pésimo, le hacen injusticia y salen después de ellos, de la manito con Don Francisco. Y no solamente ese banco, el tuyo y todos los demás son iguales. Son iguales. Los gerentes como que viven en otro mundo. A mí me molesta mucho eso que la... Una colega de otro banco me acaba de comentar lo mismo que pasa en el Banco Santander. Por ejemplo, cuando vienen las evaluaciones, uno dice, pucha, en el Banco Santander atienden súper bien, son súper buenos, caros, World Café, todo bonito, todo lindo. World Café, sí. Sin embargo, los trabajadores que tienen que vivirla a diario toda la realidad que estábamos contando al comienzo, que es dragoneano, que las presiones, que las metas, que ya hay invivibles, que la gente no quiere trabajar en el banco, le hacen encuestas, mediciones. Entonces, los trabajadores están combinados, por la vía de los hechos, a evaluar bien al banco. Porque es una cuestión indirecta. O sea, si yo evalúo mal al banco, estoy evaluando mal a mi jefe, pero mi jefe es buena onda. Es súper buen jefe, buen líder. Ya, pero ¿tienen con nombre y apellido las evaluaciones o no? No. Meto el RUT. Ah, no. No te lo puedo creer. Eso no es evaluación. Pero eso es amar. Entonces, Daniel es buen jefe porque es un buen líder, participando con nosotros. Pero si evalúo mal al banco, ¿no van a echar la culpa a él? Estoy hablando bien a Daniel, pero evalúo bien al banco. Entonces, el banco se hace de eso. Y lo muestra todo el mundo. Y lo muestra. El banco se ha elegido la mejor empresa para trabajar del país. Ana Carolina Figueroa Páez dice, es un gran problema que los sindicatos no puedan representar a sus socios en estas situaciones, porque generalmente las personas no denuncian por miedo a represalias. Sí, claro. Me ha tocado verlo, incluso, como los sindicatos apoyan en muchas ocasiones. Entonces, es muy extraño que no se los permitan. Voy a seguir adelante con los comentarios para que respondamos algunas cosas. ¿Te parece, Miguel? Javier dice, por otro lado, las inspecciones están superadas. No dan abasto para fiscalizar. Sí, efectivamente. Márquez dice, los sindicatos podrían hacerse parte y fueron obviados. Muchos trámites que los trabajadores no se atreven a hacer los puede gestionar el sindicato. Sí. Omar Quiroga dice, no tengo mucha fe. No sirve una ley si no existe educación e intervención en los lugares de trabajo. Ana Karina Figueroa dice, la nueva forma de esclavitud moderna, tener a los trabajadores estresados, empastillados, para que solo produzcan y no se atrevan ni siquiera a reclamar sus derechos. Fanny Fuentes dice, tuve que salirme de un trabajo esperando que me paga me pasaran a indefinido y me tuvieron un año a contratos a plazo, aguantando compañeras que me hostigaban y situaciones injustas de favoritismo. Pelusa, Seatoleí, el tema es que algunos sindicatos son pro-empresa, siempre de parte de las jefaturas. Han ido cambiando en detrimento del trabajador. Es importante saber votar por un sindicato representativo. Ya, varias cosas acá. Primero, ¿es verdad que están colapsadas en la inspección del trabajo para ir a intervenir? Efectivamente. Uno pide una fiscalización, por ejemplo, por un tema determinado. Acercate un poquito. Uno pide una fiscalización por un tema determinado en la inspección del trabajo y la inspección, no sé, porque en un mes más va al lugar de... En un mes cuando ya... Claro. La intensidad bajó, a la persona la sacaron de ahí, lo pueden haber cambiado al jefe. Entonces ya cambió todo y en un mes más no sirve la fiscalización. Ese es un caso. Tenemos miles, me imagino. No, pero es un tema político. Hay voluntad del ministro del trabajo, del presidente, de ponerle ahí fichas agrando a la inspección del trabajo. Le meto más trabajador. Y le doy más facultades. Le doy más facultades. Bueno, es que eso tiene que serlo por ley y ahí estamos con problemas con la derecha. Efectivamente es así. Voy a seguir como con las dudas, porque mucha gente habla de los sindicatos. Hay algunos que dicen que los sindicatos han acompañado porque la gente no se atreve a hacer las denuncias, básicamente, ¿no? Sí, claro. Pero por otro lado hay otros que dudan de los sindicatos. Entonces, por ejemplo, dice que algunos sindicatos son proempresa. ¿A ti te ha tocado ver eso o es más bien un mito? O sí hay algunos y algunos. Bueno, lo veo siempre en el Banco Santander hay sindicatos, 23 sindicatos al interior del banco que convivimos, más de 100 dirigentes sindicales, el 80% con una postura ya identitaria con el banco y el otro 20% estamos luchando para... ¿En serio? ¿Pero por qué tanto? ¿Por qué son qué les pagan? Tú sabes que Radio Revoltos ganan se pescadores. Sí. Y en ese escenario con 23 sindicatos, el que gana ahí es el banco. Entonces, por ejemplo, todas esas cosas que nosotros tenemos que hacer para mejorar las condiciones de los trabajadores no las podemos materializar directamente con el empleado porque antes están otros sindicatos. Por ejemplo, negociar colectivamente. Cuando negocian colectivamente la figura es esa, pero lo que hay en realidad es una imposición colectiva por la vía de los hechos. Entonces, el sindicato tiene una gran parte del sindicato que dice, muchachos, esto es lo que hay y no hay más. Se acabó. Por ejemplo, un solo tema que a nosotros siempre nos llama la atención, que en el momento renta, porque eso te modifica todo, la hora de trabajo, tu cotización a la FP, a la ISAPRE, todo. Y tu posterior finiquito, si es que hubiera. Aumentar la renta. Eso no se toca. Tenemos así un bono. Entonces, la gente dice, el bono, viejo, el bono, por favor firme luego porque quiero el bono. El bono de término de conflicto no debería existir. Esa es mi opinión. O sea, 50 disparos, pero el bono de término de conflicto, que nació como una buena iniciativa, hoy día lo que hace es amarrar las negociaciones para solamente esperar el bono de término de conflicto. Esa es la palabra. Término. Al final. Si hubiera conflicto. O sea, negociamos las partidas del conflicto siempre. Y yo quiero cinco, no, que tenemos dos. Ok. Pero al final de la negociación colectiva, término de bono, decimos compadre, hay un bono porque, no sé, era con el ámbito de la huelga. Sí. Si había un día, por ejemplo, de huelga donde se ejercía presión, dos, tres días, cuatro días, los trabajadores dejaban de ganar sueldo y ese bono, por término, pasaba a suplir esa pérdida de dinero. Eso era. Perfecto. Así de simple. Se entiende. Se entiende porque existe. Pero hoy día muchos trabajadores pierden el foco y lo único que quieren es que reciben una cuantía de plata más o menos grande para hacer cualquier cosa que necesite, una deuda. El mejor ejemplo es el de la minería, ¿no? Sí. Que reciben unos bonos de término de conflicto de 25 palos, una cuestión impulsante. Claro. Paréntesis con el tema de la minería. Los mineros ganan mucha plata y ellos cambian vida por plata. Exacto. Y como tienen que trabajar en la minería. Sí. Y lo otro que ellos... No, es muy sacrificado, por cierto. Y que ellos saben, además, lesivamente, los sueldos mensuales que ganan los directores de Santiago. Además. Que son lo que ellos se ganan cada tres años cuando hay negociación. O sea, 30 millones, por ejemplo, ahora, BHP Vinton. BHP Vinton. Exacto. Claro, ellos estaban pidiendo de 25 a 30. Es lo que ganan un gerente al mes. Imagínate. Eso hay que decirlo. Claro. También, entonces, ahí... Esa es la comparación. Exacto. Me parece muy importante lo que están diciendo. En los bancos es similar, en todo caso. Los bonos que se llevan los gerentes anuales son lo que decían los trabajadores cada siete... Este es el único lugar donde los... Cada tres años. Bueno, lo que decía ayer Kazán, hurto de salario. En el fondo le quitas... Hurto de salario. Exacto. Le quitas parte de la producción del trabajador y se lo llevan otro. Javier. Voy a contar una cosita, mira. Dale, no, así te pasa. Por favor, Miguel. Respecto a todas las platas. Hace tiempo atrás, Banco Santander tuvo aniversario, cumplió 150 años, cuando estaba dio mil y botín. Y regaló acciones a los trabajadores. Mil acciones. A lo largo de todo el mundo. Un millón de pesos, sí. Donde funcionaba Santander, le regaló a todos los trabajadores mil acciones, que era, en esa época, un millón de pesos. Todos fascinados. No, me voy a ganar el millón. En una fecha próxima, se podía cobrar, se podía caer las acciones. El banco informó todo por las redes internas, qué sé yo, y cobraron, muchos trabajadores cobraron la plata porque no tenía sentido, todos querían dinero. Obvio, claro. Bueno, se supo después que el presidente, en ese tiempo, don Mauricio Larraín, que hoy día es supernumerario Lopus Dei, doctor del Banco Vaticano, presidente del Banco Vaticano, perdón. Una cosa poca. Él recibió un millón quinientas mil acciones. Esa sí que... Bueno, a ver. En fin. Cuando se fue Francisco Luzón, que era consejero delegado para América Latina, eso también lo denunciamos públicamente, nosotros le hicimos una carta como federación, juntamente con unos compañeros del sindicato, Luis Messina, José Santibáñez, hicimos una carta. Francisco Luzón siguió cuarenta y cuatro mil millones de pesos de indemnización por su salida del banco. Cuarenta y cuatro mil millones de pesos. Guau. Gloria Galvez dice, el mundo del trabajo está tan deprimido como la salud, la educación de Estado, como las pensiones, y así seguimos. Javier Márquez dice, los accidentes, consumo de drogas, licencias, etcétera, están directamente relacionados con los abusos laborales. Fanny Fuentes dice, malditas empresas subcontratistas, una prefiere no denunciar el hostigamiento por miedo a que no te renueven el contrato, porque siempre hay compañeras que son preferidas del jefe. La Reina Madre dice, hay que recordarle a la audiencia y a los sindicatos que en 2022 hubo la oportunidad para generar una vida digna en todos los ámbitos que nos desarrollamos, se refiere a la Constitución. Gracias, Reina Madre. Y interesante, porque alguien hacía la pregunta acá, no quiero evitarla, preguntaban cuál era su posición en ese momento, por el apruebo o por el rechazo, el año 2022. 100% el apruebo. Cambiarlo, que nosotros teníamos una dictadura hecha entre cuatro paredes por unos señores medio descerebrados que solamente querían el lucro de algún sector del país, claramente la beneficia de la gran mayoría del país. Lo otro que preguntan es cuál es su posición con respecto a levantar el secreto bancario. Totalmente de acuerdo. Hoy día tenemos justamente cuestiones que afectan a la banca y afectan a mucha industria, por ejemplo, el tema de las ópticas, las barberías, los salones de belleza, que todos sabemos que esos dineros no son muy claros. Son lavados, claro. Una señora decía, preguntó, que había estado un año a contrato a plazo. La verdad es que no se puede eso. La ley dice que al segundo contrato, ya cuando tú pasas al tercero, digamos, ya pasas a indefinido. Ojo con eso, no te pueden hacer cinco contratos a plazo. A plazo fijo. A plazo fijo. Pasa inmediatamente al tercero, ¡pum! Una renovación, segunda, ¡chao! Pasas a indefinido. Automáticamente. Sí, automáticamente. Entonces no te pueden tener un año cada dos meses. Eso es ilegal. Y lo último que quiere decir, lo de las represalias. Bueno, la vulneración de derechos fundamentales se hace cargo de las represalias. Y si te despiden por haber pedido una fiscalización, tú tienes entre 6 y 11 sueldos más. Si te despiden por haber sido testigo en un juicio, también puedes presentar una vulneración de derechos, porque la ley lo dice expresamente. Siendo testigo en un juicio, habiendo sido mencionado como prueba de testigo, sin que vayas. Y te despiden o te hacen una, tú también tienes derecho a una represalia. Esa represalia tú la puedes pedir con una vulneración de derechos fundamentales que significan entre 6 y 11 sueldos más. Entonces, ojo con eso, con la represalia ha cambiado un poco. Lo que no ha cambiado, y me molesta mucho, y lo digo cada vez que puedo, son las prescripciones muy cortas de los derechos de los trabajadores. En derecho civil son 5 años para una acción. En los trabajadores, 60 días desde que te despidieron. Y ya terminó la prescripción. Me carga. ¿Por qué son 60 días para los trabajadores y para todo lo demás? 5 años. 5 años, 3 años, 2 años, 6 meses. No, aquí son 60 días hábiles desde que te despidieron para que tú puedas reclamar en caso de despido. Cuando además el acoso laboral, así como cualquier tipo de acoso, no te permite a veces, no te das cuenta que lo sufriste. Hasta mucho tiempo después. Y el acoso son 60 días desde que fueron los hechos. Es que se fueron hace más tiempo y después me lo di cuenta. Tuve psicólogo. No. Entonces, ahí el legislador claramente no está optando por los trabajadores. Cada legislador no está optando por los... Los trabajadores cuando ponen sus plazos de prescripción tan cortos. Roxana Orifleimer dice algo que me parece muy interesante. Yo casi sufro la agresión de un vendedor del Banco Santander porque no quise el crédito que me ofrecía. El hombre estaba tan estresado que me gritaba, ¿cómo no va a necesitar un crédito? Y se quedó gritando enajenado. Eso es lo que está pasando hoy día. ¿Eso es lo que está pasando con los trabajadores de la banca? Sí, claro. Sí, claro. Yo siento mucho dolor al saber que muchos colegas jóvenes se quieren ir del banco, no quieren seguir trabajando en esta industria. Han habido incluso algunos tuiteos en las redes sociales, informaciones, donde las personas dicen el Banco Santander X me hizo tal cosa, sufrí discriminación por esto, malos tratos del ejecutivo. Y salió otra persona, a mí pasó lo mismo. A mí me dijeron esto, me dejaron esperando, no vieron soluciones al problema. Hace dos meses el Banco Santander sufrió el robo de su base de datos, es un tema complejo también. Pasó piola, nadie más se acordó de eso, nadie más habló de eso. Y tenemos las consecuencias posteriores. Después los trabajadores, por ejemplo, no pueden ejercer su derecho, como tú muy bien decías. Tienen una demanda, en fin. Mira, Gloria Galvez dice, hace una denuncia acá, yo trabajé un año con un papel que firmaba a diario, tipo contrato por un día. ¿Qué? Y voy a poner con mayúscula el nombre, porque casi la mayoría trabaja así en esa empresa, el Hotel Gala de Viña del Mar. Una denuncia que nos llega y que tenemos que investigar, pero que nos llega directamente a nuestro... Existen esos contratos, pero para los... Yo entendía que era por obra, ¿no? No, 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 es que esto tiene que ser un artista. Existen contratos por un día, pero en el caso de los artistas... Hay muchos contratos especiales. Si ella es artista o algo así, que esté en el rubro de la actuación, de la televisión, etc., puede ser un contrato por un día. Pero es para salvarlo, porque antes ni siquiera le hacían contrato. Pero si no es eso... Ah, claro, a mí me han hecho contrato por un día, por estar en obras de teatro, efectivamente. Porque antes ni siquiera te daban... Para un banco, lo contrataban para el barco de Estado. El problema es que muchas veces se pasa en la jornada laboral, en ese proyecto. Sucede muchísimo, tienes toda la razón, toda la razón, Miguel. Oye, qué entretenido podríamos estar toda la mañana aquí hablando sobre esto, porque todos hemos sido trabajadores y trabajadoras, dependemos de lo que generamos con nuestras manos, nuestra mente, ¿no es cierto? Entonces, es un tema que nos toca a todas y a todos. Yo creo que no hay persona en este país que no haya recibido alguna vez un maltrato laboral. Salvo los gerentes y los dueños de Chile. Claro, salvo el 1% que es dueño del país, por supuesto. Pero el resto, todos alguna vez nos hemos enfrentado a una situación como esa, lamentablemente. Por eso la ley CARIN. Y por eso la ley CARIN viene a tratar de... De alguna forma. De alguna forma, paliar un poco esto, pero todavía no es suficiente. Y eso es importante, Miguel, que lo digamos. Exactamente. Eso es lo que dijimos al comienzo, que efectivamente yo creo que las soluciones pasan por el lado colectivo. Sí. A mayor unidad... Absolutamente. A mayor unidad se pueden lograr cosas. Negociación ramal, ser parte de las ganancias estratosféricas que generan los trabajadores bancarios. También lo dijimos en la convención. Finalmente, finalmente, lograr que se trabaje las 40 horas, pero de verdad, que sean tangibles. Y no solamente tienen que tener papel. Leí que las cortes estaban aceptando esto de que te den 12 minutos diarios. No. Se pasaron. Porque las instituciones funcionan en este país, ya lo sabemos. Increíble. Miguel, muchas gracias por venir hoy día y poner los puntos sobre las IES. Entonces, yo también creo, y ahí hacemos un llamado, ¿no es cierto?, a que prontamente se apruebe la ley de negociación ramal, que la prometió este gobierno, una de las promesas que hizo durante la última, de hecho, la última cuenta pública, ¿no? Exactamente. Esperemos que eso así sea. Escúchanos, señor, te rogamos. ¿Eso le ayudaría en el sector bancario? A todos los sectores de ley. Por supuesto, se lo dijimos a la ministra Jara. Queremos que... Había mucha expectativa con este gobierno. Y leyes, como por ejemplo, las 40 horas, que finalmente no fueron lo que nosotros queríamos. Como la ley CARIN, no pasa a solucionar los problemas que tienen los trabajadores hoy día con los apremios laborales que están teniendo. Y el tema de la negociación por rama es una instancia que podría mejorar. Está pendiente. Claro, está pendiente. Podría mejorar un poco la visión que tenemos de este gobierno. Y podría mejorar, claro. Y podría mejorar, entonces, estas leyes que quedaron a medias. Pero si ponemos con más peso a los sindicatos, por supuesto que se va a lograr más. Muy de acuerdo con eso. Y usted también, trabajador, trabajadora, sindicalícese. Porque eso es importante. No solo que estemos hablando, sino que aquellos que lo pueden hacer, lo hagan. Gracias, Miguel, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Conversar con nosotros por un tema tan importante como la ley CARIN que rige desde el primero de agosto. Ya lo sabe, usted tiene que exigir en su empresa que haya un reglamento, un protocolo, que baje esta ley y la haga carne. Y la haga propia. Uno de los grandes temas de nuestra democracia ha sido la ausencia de pluralismo y de diversidad en los medios de comunicación. Cuando uno ve muchos medios y periodistas, oiga, que agachan la cabeza, es penoso. Ustedes tienen una audiencia que no es la audiencia tradicional, que yo siento que necesita saber el Chile que tenemos. Que existan medios, espacios como la voz de los que sobran. No de los que sobran, la voz de los que dicen la verdad y que luchan por la justicia. No solo es importante, sino efectivamente contribuye a fortalecer nuestra democracia. Y sigan siendo los periodistas que son valientes, corajudos, no teniéndole miedo a enfrentarse a los poderosos. Aporta y hazte parte de la comunidad con este link que está en la descripción. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.